muchos engramas y muchas cosas que mirar en la torre ahora mismo fijaos la cantidad de engramas, a ver dónde era, mira aquí tengo tres me parece que tenía alguno más de... ah pues no, mira, tres, tengo tres o sea, tengo mucho pero no, tengo tres, en fin vamos a la torre, bueno a la torre, sí, a la torre a la última ciudad de la tierra a la última gran ciudad, dice, ojo que a lo mejor no es la única ciudad si no, no digas a la última gran ciudad pero bueno, ¿ah sí? menos mal, ¿no? que le has mejorado la eficiencia a ver si es verdad, bueno de momento me han tocado de uno verde a uno exótico pero bueno, engrama codificado vale, dos lanzamisiles me han salido antiguos, o sea, no de la nueva expansión y una mota de luz bueno, pues... bien supongo lo malo es el tema de que me han tocado dos lanzacohetes ah, pero no, mira, son bastante buenos, eh y no son de la nueva expansión oh, qué extraño, ¿no? son verdes, eh son mejores que uno de leyenda no entiendo absolutamente nada por cierto, vamos a romper esta... espérate un segundo a ver, armero de los huevos vamos a hablar seriamente tú y yo vamos a ver ah, mira, ya he probado no hay suficiente espacio no entiendo nada, chicos ahora he cogido uno, en teoría, ¿no? lo que no sé es... de qué ah, mira, un... un launcher de estos un lanzacohetes otro, por cierto bueno, pues este lo voy a romper entonces pues si no va a servir de nada digo yo a ver, ah, sí, por cierto tenemos que dejar las cosas vamos a dejar aquí cositas el romano voy a nombre el romano ¿quién eres? el romano ah, mira, vale a ver, eh no sé qué dejar, tío vamos a dejar por el pueblo aunque me jode porque era un arma muy buena para... no sé me gustaba mucho esa arma eh... fusil de pulsos cañón de mano setenta y siete setenta y siete seis nueve dejamos esta opa dejamos uff, es que es un rifle automático este es el mejor rifle que tengo, de hecho dejamos esta y dejamos esta vale ahora aquí eh... tenemos una escopeta nueva ciento setenta y siete así que dejamos esta dejamos 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 francotillador tenemos un francotillador bueno, ¿no? ciento setenta y dos dejamos esta y... ya está y de aquí dejamos a ver, tengo una ametralladora puesta, ¿no? pues esta ametralladora ah, no es un lanzacohetes esto pues este fuera ciento sesenta y siete pues que no sé la verdad es que son mejores estas la verdad, ¿eh? ciento setenta ciento sesenta y siete ciento sesenta y cinco vale, este fuera y ya está, ¿no? hemos hecho un poco de limpieza eso está bien tres de defensa nada ciento sesenta ciento setenta este nada este nada y vamos a dejar estos dos más que nada porque este es azul si no también lo habría quitado vale, pues y de tal ¿cómo vamos? eh ciento sesenta vamos a dejar este de aquí vamos a dejar el rino ¿dónde está el rino? aquí ¿cuánto es de...? bueno, no era el rino ese pero bueno vamos a dejar ese y interacto disciplina y este vale de aquí dejamos este este y este vale y de aquí dejamos este y disciplina fuerza disciplina fuerza 18 17 y esta y de aquí joder dejamos yo que sé tío esta y esta ay, esa no esa no, tío bueno, da igual y esta no sé cuál dejar y una de estas porque al final es lo mismo pues nada y si me lo permitís vamos a recoger otra vez eh cuál era que he dejado y no tendría que haber dejado esta, ¿no? que tiene 200 esta, tío pero no sé no me la voy a poner porque es fea de cojones lo siento mucho, Eris pero va a ser que no sola por mí no viene a por todo el mundo no, sola por mí en fin vanguardia, hechicera, tal cazador a ver, ¿este qué quiere? hola tu nivel con esta facción ha aumentado has hecho un buen trabajo ahí fuera, cazador si está se está corriendo la voz pero oye no es que te tenga celos ni nada no, que va ya, toma esto puede que te sea útil cae de 6 aceptar recompensa vamos oh oh, dios maurbeox maurbeox tipo 0 ahora lo veremos el rey de los poseídos ahora conceide 6 ¿qué se siente al poseer las llaves de un acorazado? he organizado misiones muchas misiones pero esta ha sido una de las pocas con un éxito rotundo de nada vamos a destripar a esa bestia pero mis alas están recortadas y he subido a nivel de la vanguardia el rey de los poseídos no se que no se que vale pues nada ahora hablamos con este a ver que nos tiene que decir habla con Zabala en la sala de los guardianes en la torre bueno buen trabajo Oryx nos ha hecho sufrir pero es hora de devolverle cada golpe puede que los cabal sean un ejército de matones pero no se andan con medias tintas si alguien sabe donde está Oryx son ellos los cabal necesitamos inteligencia real para llegar al rey de los poseídos vale distintivos de leyenda esto tío como coño se conseguirá estas cosas a ver me lo pone aquí divisa divisa que se utiliza para comprar equipamiento de leyenda en la torre ya lo sé que es quiero saber como se consigue en fin detalle de reputación aquí distinto de leyenda obtenido en las listas de partidas heroicas y del crisol diarias así como por desmantelar equipo de leyenda pues juraría que antes he desmantelado un rifle de leyenda y no me ha dado nada colega serás cabrón que asco antes juraría que he desmantelado un equipo de leyenda esto es un equipo de leyenda a lo mejor es que tiene que ser armadura lo más probable de hecho por cierto así nivel 40 249 de defensa tío madre de dios murbeox tipo 0 esta era una de las una de las que vende precisamente la vanguardia así que nos ha evitado o sea nos ha no como se dice en castellano dios nunca acabará nos ha bueno si evitado podría decirse así tener que conseguirla comprándola digo yo no tienes ningún mensaje vale vamos a probar pues estoy seguro de que tengo alguna cosa de leyenda repetida por ejemplo veis molina tipo 2 rizoide tipo 3 vamos a pillar esta por ejemplo y tengo que tener alguna repe seguro hombre mira a ver guanteretes de luz muerta y estos son rizoide tipo 1 a ver estos no son los de ah no esto es de la vale vale pues si los puedo destrozar este es rizoide vale este no vale pues vamos a probar a ver aquí hemos pillado un casco ahí está ojo eh fragmento ascendente y materiales de armadura hijo de puta materiales de armadura y mota de luz hijos de puta tío no es verdad tío no se consigue rompiendo cosas de leyenda cabrón en fin volvamos a la órbita supongo uff llegamos aquí no he parado de jugar desde el primer vídeo eh joder no sé cuánto llevamos ya pero unas tres orillas más o menos eh acorazado anillos de saturno esta creo que sigue siendo la de la reina o sea que nada cuánto cuánto no estaba por culo hostia que es una zona nueva brecha del casco hostia que es una zona es una zona nueva el enemigo de mi enemigo acorazado anillos de saturno historia de nivel 30 eh asaltar la nave cabal que se ha estrellado en el acorazado averigua lo que saben de oryx y de sus defensas un amigo aquí hostia quién no lo puedo ver vale pues vámonos para allá imposible no porque ya sé que voy a pillar mucho así que vamos y no hay forma de unirse al a mi compañero Nemexis en línea en línea en línea pacífic y los cabal han estado el tiempo suficiente para tener auténtica inteligencia de batalla el destino de oryx se encuentra en esa nave 36 el cabrón uy pero le estoy a punto de pillar ay que te pillo vale vamos los cabal siguen aguantando hay múltiples supervivientes ya lo veo ya está plagado la supervivencia es una condición temporal consigue abrirte paso hasta el interior de su nave quien lucha tanto para proteger una nave estrellada allí no ha habido un accidente es a una cabeza de playa la única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos que salgan de su escondrijo hay un ogro por ahí que lo he visto ah por cierto lo de la lo de la granada lo hemos probado la verdad no sé que ha hecho si os soy sincero no tengo ni idea de lo que ha hecho oye cabal ¿por qué no somos amigos? tenemos el mismo objetivo común me cago en todo que me mata joder casi me revientan aquí me dice que hay enemigos aquí abajo ahí están hostia me he quedado sin munición con tu mierda 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 coño ahora oh caballero ha sido hoy ¿qué pasa? creo que has llamado su atención no me digas mira 35 36 perdón hazte con la victoria no mierda nivel 36 ya eh nivel 36 vamos tengo una bala más sí vamos tú no tengo munición de nada vale vamos a recoger cosas que aquí hemos liado una pero guapa hostia 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 no me lo creo 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 bueno es lo que tiene supongo la supervivencia es una condición temporal consigue abrirte paso hasta el interior de su nave ¿quién lucha tanto para proteger una nave estrellada? allí no ha habido un accidente es a una cabeza de playa la única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos que salgan de su escondrijo lo bueno es que creo que lo que he cogido lo mantengo digo yo eh no tengo ni idea la verdad tío le dan la cabeza macho no me lo creo no me lo creo